Bienvenidos y bienvenidas a la asignatura de marketing de productos turísticos. Mi nombre es Ana Muñoz y voy a ser vuestra profesora. Me gustaría mostraros en este vídeo el funcionamiento de la materia. En esta asignatura se estudia el conjunto de herramientas de investigación y diagnóstico del marketing que realizan las empresas y los destinos para el diseño de los productos turísticos. Se trabajarán además las acciones de dirección y gestión que realizan estas empresas e instituciones en los diversos ámbitos de la comercialización turística. La materia se estructura en tres bloques temáticos. El bloque 1, estrategia y gestión de marketing de recursos y productos turísticos. El bloque 2, gestión estratégica de la calidad de productos y destinos turísticos. El bloque 3, planificación de marketing de productos y destinos turísticos. Cada uno de estos bloques se compone de varios temas. En el bloque 1 tenemos el tema 1, introducción, conceptos y definiciones básicas de marketing, estrategia y gestión. Es el tema más introductorio. El tema 2, análisis y evaluación de los recursos turísticos, fundamentalmente en los destinos. El tema 3, conceptualización estratégica de los productos turísticos. Este tema es especialmente relevante pues se van a trabajar aspectos relacionados con la innovación turística, tanto en el ámbito de productos como de destinos turísticos. Tema 4, los agentes de un destino turístico. Se trabajará la idea de que las estrategias y actuaciones de marketing son, en casi todos los casos, fruto de un conjunto de actores, cuyas acciones e interrelaciones determinarán el éxito o el fracaso de la comercialización. En el bloque 2 tenemos el tema 5, gestión de la calidad, la investigación comercial del entorno y mercado turístico. En este tema serán dos los elementos destacados. Por un lado, la calidad como variable determinante del éxito de los productos turísticos, la cual se explica a través de las expectativas y las percepciones de la demanda. Y por otro, el análisis del mercado, como herramienta de conocimiento de las expectativas de los consumidores actuales y potenciales. El bloque 3 contiene el tema 6, el planeamiento o planificación estratégica de marketing de productos y destinos turísticos, el mix del producto. En este tema se profundizará en las actuaciones de marketing más destacadas, para generar productos turísticos innovadores y de calidad. Esta asignatura tiene un carácter eminentemente práctico, por lo que gran parte del desarrollo de la misma consistirá en la realización de casos prácticos, participación en debates, realización de trabajos en grupo. El trabajo final de la materia, que tendrá carácter grupal, será enviado por entrega semanalmente. La forma de trabajo en esta asignatura partida de los contenidos localizados en el alba virtual en forma de presentaciones PowerPoint, denominadas unidades didácticas, y donde se recogerá la parte fundamental de cada tema. Adicionalmente, se incorporarán documentos de apoyo, que facilitarán la comprensión y el estudio del contenido teórico, y llevarán al estudiante a la aplicación práctica de los mismos. Es importante recordar que los estudios semipresenciales requieren de mucha constancia, por lo que es importante que los alumnos hagan un seguimiento regular del contenido del aula virtual, donde no solo se recoge el material teórico, sino que irán apareciendo en el calendario diferentes foros, debates y prácticas a realizar a medida que avance el semestre. La evaluación se centra en una prueba final que tendrá un peso del 40% y una serie de prácticas que junto con el trabajo final representarán el 60% de la nota. Será necesario obtener un mínimo de un 5 sobre 10 en cada una de las evaluaciones para poder realizar la media. Podrás contactar conmigo a través del correo para temas particulares o en el foro general de tutorías para asuntos que creas, pueden ser de interés común. Espero que la asignatura te resulte interesante. Nos vemos en la videoconferencia de principio de curso.